¡Suscríbete al canal! 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 Pero no me parece la mejor de las persecuciones, pero es que ha gastado meta el Terrible, así que tiene que comprometerse, ¿verdad, Maverick? Sí, pero Chalice tenía todavía otra BKB, si le caía a Misha igual iba a terminar saltando frente a una muralla porque iba a activar la inmunidad a la magia. Y ya está, no iba a poder pasar nada. Qué bien lo está jugando el equipo de RNG, como decíamos, los equipos chinos cuando llegan a estar cómodos en la partida, son muy difícil verlos que se equivoquen, ¿no? Suele pasar, puede pasar, pero en este punto cuando estás en una zona de confort máxima, como lo está el equipo de RNG, difícilmente ejecutan mal. Y es lo peligroso, ¿no? De darles tanta ventaja a los equipos de Asia, así que, uff, OG, para mí ahora depende de un milagro o depende de una muy buena iniciación también para no ser tan exagerado, ¿no? Lo malo, es que no tienes iniciadores tan potentes. Llegar al talento de la inmunidad a la magia, de frenar la inmunidad a la magia y podemos hacer algo, podemos sacarle provecho. Cuidado, ojito aquí, aquí empieza la toma de Rochon, lo va a pelear el equipo de OG, es un smug de 5 y aquí se puede terminar desatando a la grande, pero la inmortalidad acaba de caer en manos del equipo de RNG y no, OG no se va a mostrar o que sí parece ser. Es mala pelea, mi querido Maverick, pero aún así van a traer a sumarse por el logro y cuánto más quiere hacer la escuadra de OG, mira cómo terminan agarrando el par de amor, que la cámara no lo enfocaba porque es el horario de protección del menor. Taiga trata de escapar también con una fuerza para ver si lo pueden reventar y sí que lo quiebran. Vomita lo que está pegando el equipo de Royal, never give up. Ya esto, mi querido Maverick, es una masacre. Ay, 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 el pobre de Amar. Resiguió todo el título, el cariño de Somnus ahí, tenía una runa de doble daño también, así que era la metralleta de parte de Somnus que creo que incluso tiene una silver, por ahí no la he visto bien. Y vámonos a pegar ya el high ground, yurayu no tiene ni meta, así que cómo defiendes esto, no hay forma, no hay manera. Fortificación y es en una mala posición el equipo de OG, mala situación en la cual ni siquiera puedes contestar a esta demolición de las estructuras muy cómoda, RNG. Se anima las uñas, Somnus que cada vez viene a espera y la segunda barraca que va a caer con este Bloodlust. No necesita mucho el equipo de RNG, creo que por eso cuadraba también el pick de oro, ¿no? Porque en algún punto es como que se siente que a Razor le falta un poquito más de daño que ofrecer, pero creo que con el logro lo compensa sobradamente. Y aquí, pues nada, OG contra la espada y la pared. Y bueno, más la pared que la espada aparentemente, porque 17 gane Edward no es una ventaja que realmente pueda remontar, ¿no? Ojo, el daño encima de Terrorbeam es tan masivo que ni siquiera le da tiempo de sobrevivir a los stunts. Y no tiene buyback, ¿eh? A Marty Faker habrá atrapado, lo terminan agarrando, el RNG es bastante bueno, mientras que trata de escapar el rango de ataque de Lina es sobrenatural. Y es que por algo le banean siempre a este héroe a la escuela de Royal Never Give Up, ¿no? Hay que respetar para que te respeten y es que este es el insignia de Somnus, Maverick. ¡Ay, ay, 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 ay! ¡Ah, esta partida ya está más que resuelta! Lo tiene la Vols, el equipo chino, ya lo lanza el equipo de OG. Primera partida entonces, ganada de la serie para el equipo asiático. Se meten, ni siquiera van a esperar a que... Ah, no, ya sí, el trono cae antes sobre el GG. Y lo acepta nada más la escuadra europea. ¡Suscríbete al canal!